Políticas Públicas y Macroeconómicas Pues mira, yo te diría que es un buen anuncio para México en el sentido de que mantiene la calificación crediticia de nuestro país por ese lado yo creo que sí hay que reconocer eso que Fitch está emitiendo una opinión que mantiene a México dentro de cierto rango todavía de deuda que podría considerarse razonablemente valorada y bueno, desde luego que la Secretaría de Hacienda ayer restinó esto saca un comunicado donde habla de esta calificación, de esta ratificación de la calificación crediticia de México pero pues sí me llama la atención que si bien Fitch mantiene la calificación sí advierte de algunos posibles problemas hacia adelante o riesgos para la economía mexicana y la Secretaría de Hacienda en su comunicado si bien celebra esta ratificación de la calificación yo te diría pues me llama la atención que solo hablan de una parte omiten mencionar las advertencias que sí hace Fitch sobre los problemas que observan en cuanto al manejo yo diría, no lo dicen ellos, pero yo lo traduciría en el manejo caprichoso de las decisiones de las decisiones de políticas públicas que afectan la perspectiva de crecimiento de México el comunicado de Fitch es mucho más amplio que lo que reconoce la Secretaría de Hacienda que se enfoca nada más en destacar esta parte de la ratificación de la calificación y bueno, yo señalaría que si bien hay este anuncio de Fitch también hay que decirlo, ocurre en un contexto en el que ya hay varios analistas que han estado poniendo la luz sobre un hecho contundente que es la salida de recursos que están en manos de extranjeros de bonos o tenencias de valores gubernamentales yo te diría, yo he venido revisando este indicador y desde el 21 de febrero del año pasado que fue el momento en el que más recursos mantenían los extranjeros de valores gubernamentales de México de esa fecha al día de hoy han salido del país 579 mil millones de pesos que en dólares son cerca de 26 mil millones de dólares es algo que pues hay que revisar sobre todo en un contexto en que la perspectiva es a que aumenten las tasas de interés en los países desarrollados y pues posiblemente veamos que esta salida se empiece a incrementar pues hacia el próximo año, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí han salido muchos capitales de extranjeros mucha inversión financiera en bonos mexicanos y eso pues es una señal de preocupación como tú dices lo que sucede con las políticas públicas el sector energético en fin, y ya veremos que sucede muchas gracias como siempre Gerardo un abrazo y muy buenos días Un abrazo Mario Gerardo Flores se rentuita nos vamos a la pausa, regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!